¡Ven a la luz de la tierra de tu sangre! ¡Ven a la luz de la tierra! ¡Ven a la luz de tu sangre! ¡Ven a la luz de la tierra! Creí cuando dijeron que la luna se... ¡Ven a la luz de la tierra de tu sangre! ¡Ven a la luz de la tierra! ¡Ven a la luz de ?! ¡Gracias!